Lo que hacemos con la técnica de vitrificación es aquellos óvulos que extraemos bien de una donante, los sobrantes, o los que vienen una chica a congelar sobocitos, se extraen esos sobocitos, se denudan y lo que se hace es se preservan utilizando unos medios que tienen unas características especiales que lo que hacen es parar esa actividad celular, la paran y me la apreseran durante el tiempo que nosotros queramos, hasta que lo volvamos a usar. Pero se ha convertido en una técnica de rutina, la hacemos a diario en el laboratorio, bien como te he comentado con los sobocitos que sobran de donante o bien con las pacientes que vienen a hacerse social freezing. La preparación del obocito lo que se hace es eliminar las células que acompañan al obocito, lo que se dice la célula de la granulosa. Esa eliminación de esas células hace que el obocito sólo se pueda fecundar mediante ICSI, al contrario que ocurre con el obocito fresco, que bien puedes elegir FIB o ICSI porque sí que tiene esas células que te hacen falta. La diferencia es que la ICSI es la técnica en la que introducimos el espermatozoide dentro del obocito y necesitamos quitar esas células para poder ver el obocito y la FIB lo que hacemos simplemente es colocar una muestra de semen preparada a una concentración determinada para que ellos solos, tanto el obocito como el espermatozoide seguramente. Durante estos años sí que es cierto que la técnica de congelación de obocitos y la desvitrificación ha mejorado bastante con el tiempo y hemos conseguido que las tasas de implantación, es decir, la tasa en la que o el porcentaje de mujeres que están embarazadas son muy similares, no hay diferencia. Lo que hemos hecho de cara al laboratorio para que tanto pacientes que utilizan obocitos frescos como obocitos congelados es intentar adaptar esa pérdida de obocitos tras descongelación que podemos obtener. Entonces siempre damos unos poquitos más obocitos, estamos hablando de dos o tres obocitos más a aquellas pacientes que van con obocitos congelados que a aquellas que van con obocitos en fresco. Intentamos que esa posible merma del obocito congelado la cubramos dándole unos pocos obocitos más. ¡Gracias!